¡Ojo con la locura que se me ha formado aquí! ¡Túrpar! ¡Túrpar! ¡Hola, hola mi gente! Linda, guapa, hermosa. Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocían, yo me presento. Mi nombre es Faisalí. Soy artista y... ¡Ah! Les presento a la nueva artista que conseguí para esto aquí. Para ambientar, se ve bonita. Este video es complicado. Bueno, es no. Va a ser muy complicado. Les cuento. Tengo que hacer una obra. De este tamaño que está aquí. En tres días. Para mí, eso es magia. No sé. Tengo el tiempo contado y no sé qué voy a hacer. El ejercicio se basa en hacer un retrato. Donde lo fundamental, lo elemental, lo que más resalte, lo que más tenga vida y naturalidad sean... Las manos. Tenía cada día abajo cuando yo monté esto. Fue comitísimo. Porque miren, me metí aquí. En la escuela nos iban a alguien sin primado. O sea, eso fue una locura, verdad. Todo el mundo se emocionó. Entonces, yo todavía no tenía esta cosa hecha. El bastidor no tenía hecho. Entonces, yo dije una cantidad aproximada. O sea, una media aproximada. Y esa media fue la que me dieron. Entonces, un poquito más. Y no me cabe. Miren esto aquí como quedó por el bordecito. Que yo dije... Si me quitan punto para esto, bueno, no sé. Porque es que mira esto como quedó aquí por todo el borde. Esto no debe quedar así, mi gente. Esto debe quedar así. O sea, que te sobre. Que se vea bonito. Un corte limpio. Mira esto. Como ven, ya que había comenzado la etapa del dibujo. Bueno, antes de eso, le di una base de color naranja. Esa base es de aclírico naranja. Yo lo suelo dar porque yo y el lince imprimado no nos llevamos bien. Hemos tenido bastante malas experiencias. Esta es mi segunda vez pintando con lince imprimado. Otras veces pintaba sobre cartulina y otro tipo de cosas. Bueno, la primera vez que pinté, me fue muy mal. Todo se veía transparente. La pintura como que se resbalaba. Y descubrí un tip por internet y dije, bueno, lo voy a probar. Y espero que me vaya bastante bien, ¿no? Después de toda mi indecisión, elegí una foto, la verdad, bastante simple. Pensaba como que meterme en otros canales. Pero no. Elegí algo bien simple para como que hacer el trabajo un poco más fácil. Pero bueno, como aquí ya ven, el dibujo se me va complicando. Ojo, ojo con la locura que se me ha formado aquí. Si es que las prisas, las prisas no son buenas, gente. Las prisas no son buenas. Y siempre hay que tomarse el tiempo necesario para dibujar. Decidí quitarle el audio a esta parte del video. Porque yo sentí que todo lo que yo decía a partir de este momento. Eran puras justificaciones de por qué ese dibujo me había quedado tan mal. Yo estaba colapsando. Yo me sentía muy diseccionada conmigo misma. Porque, no sé, siento que lo podía haber hecho mejor. Y que para hacer un trabajo tan importante para mí, me había esforzado muy poco. Sin contar eso, ya luego como que sí me puse un poco más seria. Y logré mejorarlo muchísimo. Nada más empezar el cuadro, tuve mi primera perdición como inexperta. Al dar el fondo naranja, todos los colores que daba encima de este me parecían súper pálidos, como pueden ver en la foto. Y yo quería, técnicamente, desaparecer. Porque no sabía con qué color mezclar estos colores para que me... O sea, subiera la intensidad. Lo mezclaba con rojo o con el mismo naranja. Y me seguían pareciendo muy, muy pálidos. Aquí les estoy haciendo los colores pálidos. No había mejorado. Seguí igual. Pero bueno, ya había hablado con mi profesor y él me había dado el truco. Y es que si tu fondo es naranja, tu paleta debe ser igual naranja. O sea, la paleta debe ser igual que el color del cuadro. Para así ya tener la referencia. Y cuando mezclen los colores aquí, en el cuadro se te verán igual. He descubierto algunas cosas. Primeramente, lo decía que era como mi segunda vez pintando el lienzo. Entonces, me es súper complicado que algunas partes se quedan transparentes. Y yo estoy acostumbrada a resolverlo todo en la primera capa. Y esto lleva paciencia. O sea, primero vas una capa y ya luego cuando se seca das otra. Entonces, lo primero que voy a hacer es como dar una capa de comienzo. Comienzo con las manos. En todo. Y ya luego ir dando detalles, ir dando tus colores. Preparé una paleta nueva con más colores en cantidad. Porque me di cuenta que preparar poquiticos no me va a servir de nada. Que allí es por empaste. Porque literalmente, si lo que estás utilizando es diluyente. Cantidad de diluyente. Con un poquitico de pintura, obviamente, se te va a ver eso transparente. Entonces, voy a intentar hacer todos los empastes que pueda. Porque me gusta bastante el empaste que queda así. Esta paleta aquí a las manos estuvo bastante complicada para mí. Y se me complicó la hora de buscar colores. Y como ven algunos programas de propulsión que iba arrastrando desde el mal dibujo desde el principio. Recuerda los tres días y hacían el mal dibujo. Bueno. Aquí es donde empiezan a salir esas cosas. ¿Sabes? Que de repente se da así y miras para atrás y dices ¡Wow! Bueno, lo que les dije es con tiempo. O sea, alejarse de la obra y mirarla cada cierto tiempo. Porque, o sea, te pierdes. Literal, te pierdes. Y... Bueno, belleza. Si han llegado hasta aquí y el video les ha gustado, no olviden suscribirse y dejar su like. Segundo momento en la obra en el que por poco lloro. Cuando yo terminé la primera capa de la cara, yo me sentía mal. Yo decía ya, si total, esto va a quedar... Esto está destinado a quedar mal. Pero bueno, ya luego recordé que todo es parte del proceso y que... Y va a mejorar. Ahora sí, ahora sí más menos. Ya ven, o sea, ya aquí se va notando el cambio. Y aquí se va notando que ya es algo un poco más próspero. Saben, esto es una hora y media de trabajo más. Estaba viendo la diferencia entre esta mano y esta. Y aquí le tuve como que hacer un arreglo. No ven, como que le di más ancho porque esta se veía muy, muy pequeñita. Y siento que esta está como que más grotesca. Tiene más detalle. Y esta está como que más... No sé. Entonces quería como que agregarle cosas a esta mano para que se vea bastante parecida a aquella. Porque me gusta más el estilo de aquella que de esta. Que está un poco más simple. No me gusta tanto. Pero hasta ahora miren qué bien va todo. Me encanta todo lo demás. Lo único que me falta para afilar es esto. Y terminar estas cositas acá abajo. Pero todo lo demás, o sea, me encanta muchísimo cómo está quedando. Dios mío. Como les dije mi gente. Todo es parte del proceso. Y yo sobre todo, debo aprender a confiar en este. Si yo me iba a guiar por como me quedó el dibujo. O por como me quedó la primera capa de la pintura de la cara. Yo no hubiera seguido la pintura. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta con los resultados. Porque me gustó mucho. Y si a ti también te gustaron estos resultados. No dudes dejármelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!